Hola y bienvenido a otro video review de Ares W83. Soy maligno. Este es un video review de Transformers Revenge of the Fallen Mind Wipe. Que es muy malo como él ha dicho. Malo. Este es un Stealth Fighter. ¿Cómo se diría en español? Ustedes saben que es. Pero es un avión de Stealth. Tiene el signo de los Decepticons aquí. Y tiene unos tatuajes muy feos acá. Este es el lenguaje Cybertronio. Aquí. Tiene dos gomas acá abajo. Y dos gomas aquí. Que suben y bajan. Encontré este juguete. Cuesta alrededor de 20 dólares. Generalmente. Pero como hace dos semanas Target. La tienda Target. Tenía un especial en los Voyager Class figuras. Y este estaba reducido a 14.99. También estaba Optimus Prime. Pero ya tengo ese juguete de la película anterior. Y dije no. El diseño de avión me gusta. El color no. Es como un verde con un ching de morado aquí. Y rojo. Si fuera negro estaría bien. Pero verde. El personaje de Mindwipe. En los muñequitos. De Generación 1. De Generación 1. Era. Se transformaba en un murciélago. Y la cabeza de este juguete. Tiene un ching de apariencia. A un murciélago. Ahora a transformarlo. A transformarse. Primero. Vas a. Separar la. La cabina. Aquí. Como va esto. El punto del avión. Y la cabina se separa. Así. Y baja esto para acá. Hacia abajo. Esto es. Esta parte se va a transformar en las piernas. Ahora bien. Cuando lo bajas. Tienes que poner. Las piernas. Para que esta parte. Como ves. Como esta parte. Puedes ver que hay más articulación. Este es un error mío. Yo tenía que ponerlo mejor. Esto es para que la pierna baja. Así. Y. Y. Este. Verticalmente. Con el piso. Si no haces eso. Lo más que vas a bajar la pierna. Es asá. Entonces. Doblas eso. Y ya. Las patitas. Salen así. Salen así. Como es un. Basado en un uicielago. Parecen patas de ave. Y. Ahora la parte. De arriba. Vas a coger. Esto. Separas. La cabina. Y la parte de arriba del avión. Así. Si haces esto. Te es más fácil. Para sacar. Los. Los brazos. Los brazos salen así. Y suben para acá. Entonces. Esta parte. Vas a doblarla así. Entonces. Coges. Este. Parte entera. Y lo doblas. Así. La cabeza. Va a empezar. A quedar. Quedar. Salir de este lado. Y le das una. Ayuradita. Subiéndolo. Totalmente aquí. Entonces. Estas. Alas. Muévenlo así. Y. Después. Suben para acá. Va. El pecho. Tiene que subir. Y alinearse. Con esta parte de. Del frente. Alinearse. Para terminar. Doblas esto. Asá. Las alas. Tienen. El feature. De automorph. Transformarse. Cuando. Cuando. Empujes. Las alas. Para atrás. Esta parte. Esta dos. Cosita. Empiezan a salir. Y la parte de arriba. Dobla para adentro. Así. Entonces. Para terminar. Coge sus brazos. Y la cabina del avión. Se volverán dos. Cuchillos. Pero. Tienes que. Empujarlos para atrás. Así. Para que. Salga la mano. Acá. Y ahí tienes. Transformers. Revenge of the Fallen. Mind Wipe. Esta figura. No tiene. Light piping. O sea. No hay un pedazo. En los ojos. Para cuando. Lo iluminas la cabeza. Sale la luz. Por los ojos. No tiene eso. Al menos. Yo no veo. Que lo tienes. Que lo tiene. No se. Si he dicho. Esto antes. O en el otro video. De Skyfall. Si puedes. Encontrar. Este juguete. Barato. Recogelo. Es. El diseño. Del robo. Y del avión. Son muy buenos. Aunque no me gusta. El color. Ni los tatuajes. Soy un rockero. Loco. Y me gusta. Festejar. Pero. Es un. Es un juguete. Muy bonito. Difícil. De transformar. Skyfall. Fue más fácil. De transformar. Que este. Pero. Con los transformers. He visto. Que tienes. Que transformarlo. Uno o dos veces. Para que. Cojes. El ritmo. De transformación. También. Las direcciones. Que. La. Que vienen. Con los juguetes. Que muchas veces. No. No te. No. Ilustru. No. No enseñan. Bien. Como. Transformarlo. Eso. Lo mismo. Que con esto. Yo estaba. Transformándolo. Y tuve que ver. Un video. De un amigo. Mío. Que se llama. Like. It's. Nineteen. Eighty. Five. Y. Ahí. Supe. Como. Transformar. Los brazos. Yo. Pensé. Que lo iba. A romper. Gracias. Por ver. El video. Deja. Un comentario. Dígale. A sus amigos. Y. Si. Tienen. Alguna. Pregunta. Yo. Leo. Español. Así. Que. Mándanme. Un email. Gracias. Los. Veré. A. Transformarse. Chicos. Chao. Tienes. 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 Gracias.